Sayago indicó que las actas convenio para los empleados y profesores de las casas de estudios superiores son debatidas en mesas de trabajos con las autoridades académicas. Ya el ministro y el viceministro Gioison Guzmán se sentaron con los compañeros, por ejemplo, de la Federación de Centro Universitario de la UCB, porque digamos que es el punto más árgido, un punto que siempre es un tema mediático, mucho más allá de que no mueve a la mayoría de la población venezolana, pero un tema que mediáticamente, bueno, ellos buscan explotar para tratar de generar sus obras. Fíjate, yo por ejemplo, y decían, bueno, van a dejar inscribir o no van a inscribir a las personas, y yo tuve que decírselo, no van a dejar inscribirlos, o sea, no lo escondan. Un profesor me lo dijo a mí y un profesor que coordina el tema de los cupos dentro de una escuela de la Facultad de Humanidades y me dijo, no, nosotros no vamos a inscribir a nadie, porque simplemente no hay cupos. De igual forma expresó que se realizarán gestiones en beneficio de todas las universidades del país. Desde Barcelona, María Fernanda Méndez Anzual.